Amigos de 89.7, qué gusto saludarles, soy Gustavo Tello, hoy, hoy tengo el gusto de tener en cabina un proyecto que de verdad en cuanto empecé a oír su música dije, wow, qué es esto, qué cosa tan bonita y bien fresca y bien, como hace mucho no me pasaba con un grupo y con un proyecto y la verdad este me gustó, me encantó y por eso los tengo aquí en cabina. Bueno, tengo nada más a una parte de este concepto que se llama Yellow Outlet y ella es María Taveras, ¿verdad? Sí. María, bienvenida, Yellow Outlet, por supuesto, aquí en Oye 89.7. Gracias, gracias por recibirnos hoy. Qué gusto, nos faltó Cristian, Cristian Guillén, que es la otra parte de Yellow Outlet. Cuéntame por favor este concepto, Yellow Outlet, ustedes de República Dominicana, ¿no? Correcto. Así es, entonces, ustedes, ¿desde cuándo están trabajando juntos? Desde el 2020. 2020. En el proyecto Yellow Outlet, sí. Wow, ¿y qué tal? O sea, tú, tú tienes una voz María, déjame decirte que en cuanto empecé a escuchar tú, o sea, la música, empecé a escuchar el nuevo sencillo. Dije, ¿qué cosa tan bonita? O sea, tiene una, sí, o sea, la melodía, este, una voz está terciopelada, súper linda, este, todo el concepto, la producción está maravillosa. Cuéntame todo esto, ¿dónde surgió el proyecto? Muchísimas gracias. Bueno, somos dos, como decías, Cristian es el productor del proyecto y pues yo canto y escribo las canciones. Ah, tú escribes además, ok. Sí, todo lo que escuchas, lo escribimos nosotros. ¡Qué bien! Sí. Oye, ¿y de dónde sale tanta inspiración? Eh, bueno, de cosas que te pasan a ti, que me pasan a mí, de las experiencias malas y buenas de la vida. Te rompen el corazón, te lo reparan y por ahí vamos y escribimos una canción sobre eso, ¿verdad? Ajá. Eh, nada, Yellow Outlet surgió por un mensaje de texto. Ok. En Instagram, donde nos conocimos, Cristian y yo. Ajá. Estaba comenzando a armar un grupo de rock alternativo. ¡Guau! O sea. Y Cristian, pues, se unió. Ok. Y después se encargó de formar la banda completa. O sea, buscó el baterista, entrenó a su hermano para que tocara bajo. Ok. Que ahora es nuestro bajista. Ok. Y también otro guitarrista que es su primo y armó una banda. Ajá. Luego se nos separamos. Ok. Quedamos nosotros. Y decidimos formar Yellow Outlet. ¿Y por qué Yellow Outlet? Bueno, eh, es jocoso. Muy gracioso. Ajá. Estábamos por subir el álbum de aquella banda. Ajá. A Spotify por primera vez. ¿Qué se llamaba cómo? ¿Cómo se llamaba? Last Friday. Last Friday. Sí. Ok, ok. Ok. Estábamos por subir ese álbum de esa banda y nunca habíamos usado ningún distribuidor. Ok. Para subir música a Spotify. Entonces, estábamos como que, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo se sube? Nos inventamos una canción. Ok. En inglés. Que se llama Not Enough. Ajá. Fue la primera canción ever que se subió de Yellow Outlet. Ok. Y decía en el espacio, escribir el nombre de la banda. Y estaba, nos miramos y dijimos, ok, ¿qué vamos a poner? Porque vamos solamente a probar la plataforma. Ajá. Dijimos Yellow. Ajá. Yellow suena cool. Sí. Sí, me gusta, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, después estábamos ventana, pared, piso, outlet. Suena cool, Yellow Outlet. Ajá. Nos gusta. Ok. Pues ya. Así se va a llamar. Sí. Sí, sí, sí. Si subimos la canción, la canción esta ganó un previo y todo. Oh. Y quedamos como que, bueno. Oye, bien. Pues hay que hacer algo con esto. Sí, sí. Sí. Y qué bueno que lo hicieron, porque de verdad, este, ya tenía bastante tiempo que no haya un concepto tan fresco que además no está copiando a nadie ahorita. Sí. O sea, realmente ustedes se fueron por un concepto, pues como esta onda electrónica, ¿no? Este, que además, pues, popera, se puede decir, también un poquito como medio indie, ¿no? Entonces, la verdad es que está súper padre el proyecto. Gracias. Sí. Dígame, dime, o sea, tú empezamos, o sea, empezaron con esto, subieron la canción y luego de ahí dijeron, le empezó a ir bien la canción y dijiste, bueno, vamos a seguir escribiendo, vamos a poner, ¿qué? Sí. Esta canción fue en inglés. Ok. Entonces, nuestro público, obviamente, nuestro mercado, venimos de República Dominicana, habla todo el mundo del español. Sí. Entonces, dijimos, ok, hay que escribir en español. Yo nunca había escrito en español. Ok. Siempre había escrito en inglés. Ok, ok. Es diferente. Sí. Llegar a los sentimientos en español y que tenga sentido y que suene bonito, ¿verdad? Sí. Entonces, hacer el crossover, el cambio de inglés a español. Claro. Entonces, lanzamos Musas y agarró público en Spotify, porque hablamos, todo esto fue en línea. Ok. Todavía no nos hemos presentado. Ah, ok. Exacto. Entonces, agarró fuerza y fuimos a emisoras y hasta que pudimos hacer un concierto. Ok. Y el público, o sea, wow, se salían las canciones. Claro. Claro. Es que, de verdad, sí, es súper, digo, y obviamente invitando a toda la gente, la que nos ve a través de OyeDigital.mx y también la gente que nos está escuchando, que de verdad vayan a ver, este, ya, el canal de YouTube de Yellow Outlet, porque de verdad se van a enganchar desde el, la primera canción que ustedes, la que pongan, eh, la que pongan, de verdad, se van a enganchar inmediatamente con, con este proyecto. Que ahora también, este, pues, eh, van a estar en el Festival Cervantino o ya fue el Festival Cervantino. Eh, no, eh, comienza el veintiséis. Apenas van a ir. Sí. Ok. Y están invitadísimos. Sí. Entonces, a presentarse allá. Sí. Qué bien. Oye, y este, y aparte en el Foro Indie Rocks acá. Sí, el miércoles. ¿Este miércoles? Sí, el veinticinco. Qué, qué padre. ¿Y cómo ven ustedes acá el fandom aquí en México? Eh, precisamente, eh, venimos porque nos invitaron al Cervantino. Ajá. Pues, entonces dijimos, ya que vamos a venir a México, hay que ir a México. Vamos a hacer varias fechas. Ok. Entonces, eh, en Monterrey, que fue nuestro primer show aquí. Ok. En Café Iguana. Mm. Fue súper bien. Mucha gente vino solamente a apoyarnos a nosotros. Y, pues, bueno, eso es como que, guau, en México, gente que nos escucha. O sea. Sí, sí. ¿Te sorprendió? Sí, claro. Me sorprendió muchísimo. Nos sorprendió muchísimo. Y dime tú, o sea, tú, 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 tú vives, o sea, ¿ustedes están en República Dominicana o o vives en en Estados Unidos? No, vivimos en República Dominicana. Los dos. Los dos. Ok, ok. Y entonces, ¿por qué se te dificultaba más escribir en español que en inglés? Bueno, pues, porque, puedo decir que yo me creía muy cool, eh, escuchando música en inglés solamente. Ok, ok. Entonces, eh. Y tú vives, Mami. Sí, sí, claro. Entonces, pues, creía como que era más cool escribir en inglés y la música en inglés, las influencias, en fin. Sí, sí, sí. Y, pero después cambié. Después cambié, comencé a escuchar música en español. Solamente escucho música en español ahora mismo. Ok. Y, pues, fue ya. ¿Cuáles son sus influencias? ¿Tú cómo empezaste a agarrar este camino de cantar y de, este, de meterte en el mundo artístico? Bueno, canto desde los trece. Y escribo también desde los trece. Ok. Entonces, pues, sí, a cuentos y después, eventualmente, canciones. Ajá. Entonces. Pero, ¿decidiste meterte a estudiar? Eh, no. Ah, ¿no? Sí, no. Tampoco Christian, tampoco Christian. Ah, no, tampoco. Christian. ¿Qué es la canción? O sea, sí soy, tengo carrera universitaria y todo, pero. ¿En serio? Sí, sí, claro. No, bueno, pero no de música, pues. No, no. No, no, no. O sea, todo lo de música es como. No, no aparte. Es como tus hobbies aparte, ¿ok? Ajá. No, esto es muy serio. Ajá. Esto no es un hobby. Esto no es un hobby. Esto no es un hobby. Esto es mi carrera. Bueno, pero en su momento. Sí. Tú estabas más enfocada, por ejemplo, en terminar una carrera universitaria. Claro. Que la carrera musical, ¿no? Claro, claro. Este, si lo estabas viendo como un plan B, pero ahora tu plan B cambió a plan A. Siempre plan A. ¿En serio? Siempre. Ok. Los otros son los plan B. ¿En serio? Claro. O sea, tu carrera, ¿qué estudiaste? Estudié literatura. Ah, bueno. Sí. Ok, ok. No está tan alejado. Literatura y diseño. De lo que haces. Ok, ok. Sí. Eh, bueno, eh, Christian estudia, eh, no estudia, está estudiando en la universidad. Eh, ingeniería. Ingeniería. Muy bien. Eh, sistemas. Pero ya le sabe hacer todo eso. O sea, es simplemente el título, lo necesita. Ajá. Exacto. Pero es productor de chiquito, de niño, de los cinco años, está tocando instrumentos y, pues. ¿Y qué se oía en tu casa? ¿Qué, qué, qué te ponía? ¿Qué te influenciaba? En mi casa no son músicos. ¿En serio? No, nadie. Wow. Nadie es de la música. Nadie canta, nadie toca ningún instrumento. No sé, soy hija del vecino, no sé. Sí, no, no, ¿sabes? No sé. ¿Qué pasó ahí? No sé. O sea, y entonces, ¿y qué te dice ahorita tu familia? Así, no, esa carrera. Pues, estaban escépticos. Claro. Pero ahora estoy en México. Claro. Y que, ya, ya. Esa es la locura, ¿no? Sí, claro. Así de, ¿cómo es en serio que te vas a dedicar a la cantada, no? Sí. Sí. Ay, no. Pero entonces, ¿tú qué oías? O sea, por tu parte. Eh, creciendo, me gustaba mucho todo lo de Disney. Eh, Demi Lová, todos los Jonas Brothers, Eh, One Direction. Creciendo ya en soundwriting, escribiendo, Ed Sheeran, me, 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 me inspiró mucho. Ok. Y después cuando hice el, el cambio a español, Alex Ferreira. Ah. Que es, este, mi país. Uh-huh. Para mí es uno de los mejores compositores que hay. Ok, ok. Sí. Y entonces, vas creciendo con esta música. Sí. Que es la que te va inspirando. Sí. Y entonces, ¿por qué de pronto hacer una banda de rock alternativo? Pues, fue lo que salió, o sea, eh, como Christian estaba produciendo todo. Ah. Pues, por ahí se fue. Ah, ok. Y funcionó, entonces, vamos a darle, entonces. Ah, ok, ok. ¿No gusta? No, no. Les gustó, pero, pero ya no, ya no se cuajó como decimos acá, ¿no? Ya no, ya no amarró, pues. No, nos separamos por la pandemia. ¿En serio? Sí. Eso fue lo que los separó. Sí. Ay, qué malo. Y entonces, esta parte de empezar a hacer Yellow Owlette fue porque también en la pandemia hubo mucho tiempo como de creatividad, me imagino. Sí. ¿No? Ahí empezaste a escribir más. Sí. 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 Y tú, tú eres de las que crea la música, o, o, o lo hace Christian, y luego tú le pones letra, ¿cómo es? Las dos. Ah. A veces yo puedo llegar con una canción. Ajá. Y de tres acordes y Christian la vuelve una de veinte. Ok. Claro. Y también puede ser como que él me muestre una pista y yo le ponga música, o sea, le ponga letra. La letra. Sí. Ok. Qué interesante, oye. Y además, esto va a ser que, estos sencillos que han estado sacando, son parte, van a ser parte de un disco? Sí. El último sencillo que sacamos se llama Mírame. Ajá. Y es parte de nuestro segundo álbum. Ah, ya es el segundo. Ajá. Wow. ¿Cuántas, cuántas canciones tienen ya en los, en cada disco? El que subimos anteriormente tiene doce canciones. Ok. ¿Y este? Este no, bueno, va por el mismo lado. Sí. O sea, ¿todavía no lo terminan? Sí y no. Ah, ya está terminado. ¿O por qué? Porque todavía faltan algunas cositas, faltan algunas cositas. Ah, ok, ok. Pero bueno, están sacando y empezando a sacar los sencillos y eso es, eso es como ya dar el paso de, de anunciando prácticamente. el segundo álbum. Claro. ¿Cómo se va a llamar? No te puedo decir. ¿Todavía no? Invítame de nuevo. Ah, bueno, claro. No, por mí, feliz, yo feliz. Cuando, cuando, no, la verdad es que sí, este, me puedo declarar fan de Yellow Outlet, este, y claro que cada vez que vengan a México, por favor, por favor, en su casa. Gracias. De verdad. Está, está buenísimo. Entonces, los vemos en octubre veintisiete en Festival Cervantino, pero ya, bueno, van a estar el próximo veinticinco en el Foro Indie Rocks, también se van a ir a Tapuato, veo por acá, ¿no? Este, digo, parte también de lo mismo del Cervantino, y en Toluca también van a estar, en el Foro Lando, así es. Sí, le vamos a estar abriendo a María Daniela y su poder la hace. Ah, muy bien, ¿qué tal? No, pues que hagas ajo, además, fíjate. Además, este, ver, este, que para mí, yo creo que María Daniela debería de abrirles a ustedes. Exacto. Ay, perdón, María Daniela. Mentira. No, saludos a María Daniela. Le mando un besote, María Daniela, porque también ella ha estado acá con nosotros. Este, oye, pues, pues, qué, qué gusto tenerte por acá, qué, qué bueno que, que te vengas a una vuelta, que, que conozca en México, ¿cómo te ha ido con la comida? Súper bien. Sí. Pregunto si pica, y ya. Ajá. Y ya. Allá en, en Dominicana comen picante, o no están tan acostumbrados. No, no están tan acostumbrados. No. No, por lo menos yo no estoy acostumbrado. No. No. Tanto picante, sí. Ok. Pero entonces aquí sí es, aquí, aquí en México, salud, salud. Este, todo, todo lo que, lo que se refiere a comida, aquí todo lleva picante. Sí. Un poquito más fuerte. Tolerable. Tolerable, exactamente. Muy bien. ¿Ya probaste de todo? No, de todo. ¿Qué has comido? A ver, cuenta. Tacos al pastor. Ya comiste tacos al pastor, ok. Eh, ya. ¿Es lo único? Sí. No, qué triste. Por favor, no, no, tienen que invitarla, por favor. Chilaquiles. Pan de muerto. Pan de muerto, sí. Ah, bueno, ¿qué tal? Está bien, bueno. Sí, buenísimo. Chilaquiles, ¿ya comiste? No. Te urgen. Este, unos tacos de suadero, por favor, también, este, tal vez unas quesadillas, ¿no? Unos sopes, eso también te, no, no te puedes ir sin comer sopes de la Ciudad de México. Ok. Ok. Para que ya vayas haciendo tu lista y cuando llegues a un. Anotado. Quiero esto. ¿Eres de buen comer o sí eres de, de que, ay no, porquito. No, no sé, sí, sí, me gusta probar. Ajá. Exacto. Ok. No sé. Bien. Oye, María, pues qué gusto que, que vinieras, qué lástima que no vino Cristian. Sí. Pero, pues, ya será en otra ocasión cuando nos traigan el, el álbum completo. Exacto. Oye, platícales cuáles son las redes sociales para que lo sigan. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Yellow Outlet Music y en Spotify todas las plataformas de streaming de música como Yellow Outlet. Y mírame que es el nuevo sencillo, que de verdad es una gozada y que seguramente a quien oye la vamos a estar sonando muy duro. Ah, gracias. Eso. Bueno, cuídate mucho, María. Gracias. Saludos a Cristian. Ellos Yellow Outlet, aquí en Hoy 89.7. Y nosotros tenemos mucho más. Así es que no se despeguen. Soy Gustavo Tello. Quédense aquí. Gracias. Gracias.